Ya tengo por fin mi review completa, mi opinión personal acerca del último dispositivo de Xiaomi, este Note 4X. Soy Raúl y comenzamos. Pues este smartphone lo he estado usando de forma personal durante las últimas semanas y me ha dejado sensaciones buenas por un lado y no tan buenas por otro lado. Comenzaremos hablando del apartado estético del Note 4X y aquí lo estuve hablando con Fran de Anderfront China y la verdad que tiene razón. En la parte trasera es un cuerpo unimodible, la parte trasera es acabado metálico, parece metal, de hecho cuando tú lo ves parece metálico, pero realmente tiene un tacto en plástico. Sí que es cierto que puede ser que tenga algo en la construcción de metal, pero más bien todo construido en plástico, aunque los materiales son de buena calidad, consiguiendo un gran resultado a la hora de agarrarlo en la mano. En la parte trasera está más redondeado que el Note 4 normal, mejora más la ergonomía incluso, ya que el Note 4 era pues más así cuadrado y si notaba más el agarre en la mano, pero este da mejor sensación y además tenemos la tecnología 2.5D en la parte frontal, lo que mejora pues mucho más el tacto a la hora de tenerlo en nuestra mano. Además también colores muy diversos, el rosa, el oro, negro también muy bonito ese color negro, este gris que tengo ya en la mano y además un turquesa, un azul así muy bonito que ya me hubiera gustado probar ese color. En la parte frontal tenemos el LED de notificaciones, la cámara de 5 megapíxeles y la pantalla Full HD de 5.5 pulgadas en resolución Full HD. En la parte de abajo, el típico botón de Home, retroceso y menú que se iluminan al pulsarlos y en la parte derecha, botón de subir y bajar el volumen, encendido, parte superior, el infrarrojos para poder controlar la televisión, un micrófono de cancelación de sonido, externo por supuesto y también el Jack de 3.5. En la parte izquierda, la bandeja para poner dos SIM o una SIM y una microSD de hasta 128 GB. Y en la parte inferior, el altavoz, el micrófono y también la conexión, en este caso micro USB. En la parte posterior, la cámara 13 megapíxeles, no notamos mucha diferencia entre la otra versión, el flash de LED de doble tono, el lector de huellas que está como incrustado, dando más presencia aquí en este punto que personalmente me encanta estéticamente hablando y también el locotipo de Mi. El diseño estéticamente me parece más correcto, mejor en la mano como he dicho, pero quizá en la parte frontal, si os fijáis en los marcos, los veo algo más pronunciados que el Note 4. Sí que es cierto que tenemos tecnología 2.5D, pero también me da más sensación de tener algo más pronunciado ese marco lateral en el 4X. Y por último, 151 milímetros de alto, 76 de ancho y tan solo un grosor de 7.9 milímetros, todo recogido en un peso de 170 gramos. Seguimos viendo la pantalla, aquí he notado pocas variantes entre uno y otro, la verdad, y una pantalla correcta 5.5 pulgadas, Full HD IPS con tecnología 2.5D, 1920 x 1080, esta resolución más que adecuada para este tamaño de 5.5 pulgadas, 401 ppi y además, pues como siempre, el táctil funciona muy bien, muy rápido, buenos ángulos de visión, grandes colores y llegamos al punto del brillo que siempre me gusta mencionar y en exterior, la verdad, que es muy justo, siempre lo he llevado prácticamente al 100% cuando yo normalmente, cuando otros dispositivos tienen una pantalla más luminosa, lo llevo un poquito más del 50%, pues aquí prácticamente siempre lo he llevado al 100% en esta pantalla Full HD. Y llegando a este punto, en el audio también, ya que lo he usado mucho para oír Spotify y vídeos de YouTube, lo he considerado muy lineal, muy justo, no se distorsiona al máximo volumen, pero en ocasiones, incluso, lo he llegado a notar algo enlatado, algo metálico en esta versión 4X. Para que lo veáis, os dejo con este tráiler. Continuamos viendo el software, aquí no tenemos de momento NUAT 7.0, pero nos encontramos Android 6.0 con MIUI 8, con las funciones típicas que ya todos conocemos. Muy personalizable, configurable, se le puede cambiar los temas, la fuente, incluso cualquier opción, la tienes en MIUI 8. Luego las opciones típicas de MIUI, por ejemplo, crear dobles espacios, es decir, tener un smartphone en un espacio y otro totalmente diferente en otro espacio. Y luego la opción de crear dobles aplicaciones, es decir, dos cuentas diferentes instaladas en el mismo dispositivo, como por ejemplo, dos cuentas de WhatsApp, dos de Facebook, sin utilizar aplicaciones de tercero, que eso yo personalmente lo uso muchísimo. Deciros también que esta es la versión de 32 GB, la que tengo yo en la mano, y realmente nos deja unos 25 GB disponibles para instalar cualquier aplicación en la memoria interna. Se puede ampliar también por microSD hasta 128 GB. A mí esta versión, que me llegó desde la página de honorbuy.com, desde Italia, sin ningún tipo de aduanas, me llegó en inglés y en chino, pero ya lo están vendiendo con la ROM multilinguaje con el idioma castellano preinstalado. Todo el mundo esperaba que sacaran el Note 4 con procesador Qualcomm, pues bien, ya lo tenéis aquí. Yo la verdad que no noto diferencia, por lo menos en rendimiento, y aquí nos encontramos el Qualcomm Snapdragon 625 a 2.0 GHz de 8 núcleos y también 64 bits. Aquí lo acompaña la GPU Adreno 506 y esta versión que tengo yo, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna, y más adelante habrá una versión superior de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, todas ellas ampliables por microSD. Lector de huellas colocado en la parte trasera, desbloquea muy bien, no es el más rápido del mercado, pero muy eficiente, casi siempre a la primera y también incluso nos va a permitir hacer fotografías simplemente pulsando en este lector situado en la parte posterior. Contamos también, por supuesto, con Wi-Fi Dual, Bluetooth 4.2, Radio FM, conectividad OTG y Dual SIM 4G LTE, pero sin la banda 800 MHz, tampoco tenemos conectividad NFC. Luego GPS a GPS, GLONASS, funciona bien, aunque con Google Maps no sé por qué tardaba más de la cuenta en posicionarse cuando buscaba alguna dirección. Y en Antutu una puntuación cercana a los 62.000 puntos más que de sobra para poder mover cualquier juego, aunque deciros que ese Note 4 con el Helio X20, si no recuerdo mal, daba una puntuación de 80.000 puntos en Antutu. ¿Y esto qué quiere decir, Raúl? Me va a ir mal en juegos, en aplicaciones, ni mucho menos. Yo le he dado un uso bastante intensivo, con Asphalt 8, el Anquilet, incluso, también el Head de San Andreas, mis juegos preferidos, que siempre pruebo aquí en el canal, y no he tenido ningún problema de rendimiento, ni de lag, ni cosas de ese tipo, y me ha ido perfectamente. Sí que es cierto que si le pones los gráficos al máximo a todos los juegos, o tienes muchos cargados en la multitarea, puede ser que te vaya algo lagueado, pero para cargar algún juego no tendrás, en principio, ningún tipo de problema. Sí que es cierto que aquí le podrían haber puesto un procesador de Qualcomm algo más potente, pero bueno, nos conformamos con este 625, que en autonomía de batería es también muy elevada. Y ya que menciono la batería, 4100 mAh, que tarda en cargar al 100%, cuidado, dos horas completas para completar la carga. Lo he usado de varias formas, incluso me lo llevé a Barcelona, en la Mobile World Congress, ya os digo que es mi móvil personal estos últimos días, y prácticamente el día entero con 4G me ha durado 7 horas y media de pantalla activa, cosa que está súper bien, dándole un uso de redes sociales, prácticamente, algún vídeo de YouTube, algún juego esporádico, y también luego, días posteriores, lo usé con 4G, y también prácticamente todo el día con Wi-Fi. Y aquí me llegó a hacer 8 horas y media, cosa que está súper bien, un equilibrio entre Wi-Fi y 4G, y además, como digo, con el brillo prácticamente mucho más de la mitad. Es decir, que con este Snapdragon y la batería de 4100 mAh, y además un peso de 170 gramos, han conseguido un smartphone muy completo, muy compacto, con una grandísima batería, que prácticamente te llegará a los dos días completos. Y en las cámaras, la verdad que poca diferencia he notado, por eso voy a hacerlo de forma más o menos rápida, 13 megapíxeles, apertura focal 2.0, y la parte frontal tiene una cámara de 5 megapíxeles, llegando a grabar en 720. Aquí estáis viendo en imagen el software de la cámara, podemos grabar en Full HD, en Slow Motion, a 120 fotona por segundo, también tenemos el timelapse, muchos filtros, también tenemos modo de escena, HDR, el flash, para activar, desactivar, y también, pues como siempre, es un software muy intuitivo, y tenemos muchas opciones en él. Respecto a la cámara, de día se comporta bien, enfoca muy rápido, consigue una gran nitidez, grandes contrastes, buenos colores, sin duda, una cámara muy buena para hacer fotografías, incluso vídeo, pero sí que es cierto que cuando va bajando la luz, pierdes luminosidad de noche, pues el enfoque le cuesta más, sale ruido en imagen cuando haces fotografías a campo abierto, si te centras más en el objeto para hacer fotografías más de cerca, pues sí que consigues de noche una mejor calidad, pero ya os digo, si haces fotografías a campo abierto, por ejemplo, a un paisaje, a cualquier cosa, vais a notar muchísimo ruido en imagen. Respecto a grabación de vídeo, de día se comporta bien, recoge el audio bien, también se puede decir, aunque no tenemos estabilizador de imagen. Otra cosa es grabar de noche, ya que, como digo, cuando cae la luz, le cuesta más enfocar, incluso recoger la imagen, y va como un poquito más despacio a la hora de grabar con muchísimo también ruido en imagen. De igual modo, para que veáis una grabación de día, también con el audio recogido desde este micrófono, os dejo con esta grabación en Full HD. Pues como acabo de decir, probando ahora por último ya, la grabación de vídeo desde la cámara posterior, grabación en Full HD desde este Note 4X, la verdad que poquita diferencia encontraremos entre el Note 4 y esta nueva versión, no sé si decir mejorada o empeorada, depende de para quién, pues de esta nueva versión del 4X. Como podéis oír, el audio quizá es algo metálico, no es del todo bueno, pero tampoco es que se oiga mal, simplemente que tiene un tono así, algo más metálico. Pues sin duda la calidad de vídeo es muy aceptable para este precio de 189 dólares. Y por último, el precio. Esta versión de 3 más 32, que ya lo mandan Honor Buy desde Italia con la ROM multilinguaje, cuesta alrededor de 189 dólares. Y más adelante saldrá la versión superior de 4 más 64 de memoria interna, que más o menos rondará los 229 dólares. Y como siempre, vamos a ver los 3 puntos positivos, los 3 negativos y mi opinión personal. Puntos positivos, diseño. Da igual que sea metal, aluminio, mientras esté bien acabado, de presencia y tenga un agarre correcto con grandes materiales. Sin duda el diseño me ha gustado mucho y además la gama de colores que presenta este 4X. Luego la batería, llegando prácticamente casi a 9 horas con estos 4100 miliamperios, más que de sobra para llegar a casi los 2 días completos de autonomía. Y luego el rendimiento, sí que es cierto que el Note 4 normal tiene en Antutu más de 20.000 puntos de diferencia con este 4X, pero en rendimiento, en lo que probamos día a día, juegos, aplicaciones y demás, no he tenido problema alguno a la hora de cargarlos. Y en puntos negativos, quizá el audio. Muy lineal, bajo, incluso en ocasiones algo enlatado, podrían haber mejorado un poquito más el altavoz del 4X. La cámara, sobre todo de noche, tanto en fotografías, en vídeo, también la cámara frontal, una calidad adecuada al precio sin llegar a ser una cámara mala ni mucho menos. Y por último, el brillo externo de la pantalla, buenos colores, ángulo de visión, pero quizá el brillo externo lo he considerado algo justo para esta pantalla de 5,5 pulgadas. Y luego lo que os gusta mucho, ver las noticas, como siempre. Esto es bajo mi punto de vista, siempre toco muchos matices que le voy dando una puntuación mayor o menor, depende de si tiene una cosa u otra. Y terminales de la misma gama que hay en el mercado europeo, internacional, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, el P8 Lite 2017, también el P9 Lite, que también más o menos ronda en esos precios. Incluso, pues toda la gama Xiaomi Redmi Note, el 3 Pro, el 4, pues son más o menos la competencia que tiene este 4X. Como siempre, sumo las notas, las divido y tenemos una puntuación de 8,4. Y hasta aquí la review completa y me diréis cuál es mejor, el Note 3 Pro, el Note 4 o el Note 4X. Yo, si no tuviera ninguno, me iría por el Note 4X, sinceramente. Pero si tienes el Note 3 Pro o el Note 4, me quedaría con ese dispositivo porque no vas a notar prácticamente diferencia alguna. Yo soy Raúl, espero que te haya gustado. Si es así, déjame algún like, que siempre es bienvenido y os veo en la siguiente review aquí en el canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!